Pasamos a la segunda moción del orden del día, también del Grupo Municipal de Izquierda Unida, para garantizar la dignidad laboral en las obras y servicios públicos. Para su presentación, la señora Sánchez tiene la palabra. Muchas gracias y buenos días de nuevo. La moción que presentamos parte de un planteamiento muy sencillo. El Ayuntamiento es responsable de las condiciones en las que trabajan todas las personas vinculadas a servicios u obras municipales, más allá de que su gestión sea directamente pública o esté externalizada. No se trata ahora de discutir acerca de la conveniencia o no de las privatizaciones, sino de evitar que cuando se renuncia a la gestión pública, la única preocupación municipal sea dar la contrata al mejor pastor o contratar a la empresa, digamos, que haga la mejor oferta económica. Porque aunque no se gestionen desde lo público, seguimos hablando de actividades públicas, de actividades de interés general y no debe resultar indiferente en qué condiciones se desarrollan desde nuestro punto de vista. Las personas que trabajan para el interés público creemos que deben hacerlo en condiciones similares, sean o no personal del Ayuntamiento, por su dignidad y para asegurar también la calidad del servicio público. Proponemos para ello que se redacte una guía municipal para la dignidad laboral en obras y servicios públicos, que regule las condiciones laborales mínimas exigibles a las empresas con las que contrate. Y esa guía debe establecer también qué mecanismos deben crearse para realizar un efectivo control del cumplimiento de dichas condiciones laborales. Porque consideramos que es el principal problema. En ocasiones, los pliegos marcan una serie de condiciones que pasan desapercibidas cuando se incumplen o muchas veces no tienen ninguna materialización en ninguna sanción. Y esta propuesta creemos que tiene además especial importancia porque en Valladolid buena parte de lo público se queda en la carcasa. Digo que se queda en la carcasa porque cuando llevas, por ejemplo, a tu hija a una escuela infantil, te puedes encontrar con una franquicia de CLECE, de EULEN u otra de esas compañías que están creciendo al calor de la ola privatizadora. Y exactamente igual cuando acudes a algunas actividades de la Fundación Municipal de Deportes o recibes servicios de acción social. Y así, el contacto de cada vecino o de cada vecina no es con el personal municipal en muchas ocasiones, sino que es con trabajadores y trabajadoras de una empresa contratada por el ayuntamiento. Las empresas, además, estas macroempresas, en muchas ocasiones, se ofrecen barato para llevarse contratos públicos, muchas veces a costa de ahorrar calidad en el servicio y dignidad en el trabajo, lo cual, por cierto, suele ir de la mano. Y como garantes de lo público, consideramos desde Izquierda Unida que no podemos permitirlo. Muchas gracias. Gracias, señor Herrero. Señor Blanco. Muchas gracias, señor alcalde. Pues bien, he leído con suma atención la moción que plantea el Grupo Municipal de Izquierda Unida y en la que dicho grupo vierte algunas opiniones con las que este equipo de Gobierno no puede estar de acuerdo por la confusión, supongo que no intencionada, de algunos conceptos. En base a las referencias normativas existentes, la doctrina legal ha acuñado un concepto de servicio público definido por las siguientes características. Se trata de una actividad administrativa de prestación. La prestación se realiza siempre en régimen de derecho público. Se trata de una prestación regular y continua y el titular es siempre la Administración. Para la gestión de estos servicios, la normativa pone a disposición de la Administración titular de los mismos muy diversas fórmulas, que van desde la gestión directa, simple o indiferenciada, hasta la concesión administrativa de gestión de servicios públicos o la gestión indirecta mediante sociedades de economía mixta. Casi la totalidad de los servicios públicos municipales son realizados mediante gestión directa de los mismos. Que se recurra a la contratación de empresas especializadas de distintos sectores que ayudan en la ejecución de una parte más o menos significativa de los mismos, nada tiene que ver con la privatización de servicios. Por ejemplo, los servicios deportivos que pueden ofrecerse en un polideportivo municipal son servicios públicos municipales, aunque la limpieza del polideportivo la realice una empresa por cuenta del Ayuntamiento. Esto no es privatizar. Pero es que, además, el Ayuntamiento presta con su propio personal numerosos servicios y lo hace así cuando considera que esa es la forma de satisfacer con más eficiencia las demandas ciudadanas. Quizá un buen ejemplo de ello sea el servicio de limpieza, eficaz y de reconocido prestigio nacional. Pero, en ocasiones, ofrecer nuevos servicios a los ciudadanos supondría para el Ayuntamiento efectuar grandes inversiones y, en determinados supuestos, estos servicios pueden ofrecerse sin coste para los contribuyentes acudiendo a la colaboración público-privada. El Ayuntamiento, de esta forma, ofrece nuevos servicios a través de una concesión administrativa en la que fija las condiciones de la empresa concesionaria, se ahorra los fuertes costes de la inversión inicial y, además, obtiene nuevos ingresos a través del canon que la concesionaria ha de satisfacer periódicamente. Al finalizar el plazo de la concesión, las instalaciones revierten al Ayuntamiento que dispone libremente de ellas. El Ayuntamiento no privatiza, pues, ningún servicio y acude a la colaboración con empresas privadas solo cuando esta es la forma de gestión más eficiente. No podemos estar de acuerdo con la motivación de su moción, según la cual una buena gestión pública para atender necesidades sociales está reñida con que puedan prestarse algunos servicios públicos o parte de ellos mediante contrataciones externas. Consideramos que solo analizando cada caso se puede ver cuál es la solución más útil a los ciudadanos. No es que el Ayuntamiento, como ustedes afirman, deba velar por el desempeño de las tareas de interés público en las mejores condiciones de calidad hacia la ciudadanía cuando éstas se realicen por empresas privadas. El Ayuntamiento debe velar por la buena prestación de sus servicios siempre. Como así hace, porque se encarguen o no determinadas tareas a empresas privadas, la titularidad del servicio es siempre municipal. Como he señalado, la elección de una u otra fórmula para la ejecución de los servicios está basada siempre en el criterio de ofrecer al ciudadano el servicio más adecuado. En definitiva, lo que hemos de hacer es ofrecer a los ciudadanos unos servicios suficientes en número y calidad y a costes razonables. Para lograr esto, unas veces es más adecuado hacerlo con personal propio y otras veces es conveniente hacerlo apoyándose en empresas expertas del correspondiente sector. Evidentemente, los servicios siguen siendo municipales, prestados normalmente en forma directa por la Administración municipal, que sigue siendo la responsable de todo de ellos. Y desde luego que se vela por el desempeño de los mismos en las mejores condiciones de calidad para la ciudadanía, extendiéndose esta preocupación a las condiciones laborales de los trabajadores de las empresas contratistas, sin perjuicio de que en este, como en otros asuntos, estemos inmersos en una política de mejora continua. Por otro lado, sorprende su propuesta para incluir en la RPT los puestos de trabajo que consideran ustedes que se están desarrollando de manera estable y consolidada. Sorprende porque nada tiene que ver con su moción y porque nada argumenta al respecto en la parte expositiva de la misma. En todo caso, debe saber que la RPT es un instrumento de gestión de personal de carácter interno, donde consta la relación de puestos de la plantilla del Ayuntamiento, indicándose no solo la forma de provisión de los mismos, sino las funciones características y retribuciones. No es posible, por tanto, incluir en la RPT puestos externos a esta organización. Por otro lado, incrementar la RPT en los términos que plantean podría incumplir la Ley de Presupuestos Generales del Estado y, por ello, no podemos aceptar esta propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Blanco. Señora Sánchez. Bueno, al señor Blanco parece que no está de acuerdo con que insinuara la falta de exigencia o de control del Ayuntamiento sobre las condiciones laborales de las empresas con las que contrata este Ayuntamiento. Pero, sinceramente, no puedo creer que no le vaya a sonar nada de lo que ahora le voy a comentar. Porque si a nuestro grupo le llega información sobre ciertos casos, el Gobierno municipal, sin duda, la maneja de primera mano. Como decía antes, hay empresas que están creciendo al calor de las externalizaciones y, sí, se llaman privatizaciones, no hay que tener miedo a las palabras, de los servicios públicos. El caso paradigmático en nuestra ciudad es el de CLECE y no una empresa especializada, como dice usted. Es una filial de ACS, la constructora de Florentino Pérez. Esta empresa gestiona en nuestra ciudad centros de día, el Centro Integrado de Servicios a la Dependencia, el de Teleasistencia, la Ayuda a Domicilio, el Servicio de Limpieza y el Catering de la Ayuda a Domicilio, algunas escuelas infantiles, etcétera, etcétera. Y su modelo, el modelo de esta empresa de negocio, está claro. Empresa grande, con poca especialización, capaz de asumir muchos contratos a precio más bajo. En buena medida, gracias a que su propia plantilla salta de unos a otros servicios en función de las necesidades con un criterio bastante poco profesional. Funcionan con un sistema de bolsa de horas y en función de la necesidad que se tenga, se les asignan muchas veces unas tareas u otras. Un ejemplo basado en casos reales. Pensemos en una persona con un contrato de 20 horas a la semana de ayuda a domicilio, que por lo que sea, tiene alguno de sus usuarios de baja, porque, por ejemplo, este un hospital, esa persona, no cubre, por tanto, esas semanas, esas 20 horas y, por tanto, debe horas al servicio, de modo que se le manda a otro centro, por ejemplo, al centro integrado, para cubrir esas horas. Pero, además, no se le manda como en el puesto que le corresponde o por el que fue contratado, sino, por ejemplo, se le manda a la recepción. En vez de contar con personal especializado para cada tarea, muchas veces se les asignan múltiples funciones según convenga. Y, como no puede ser de otra manera, esas malas condiciones que tienen los trabajadores y las trabajadoras repercutan en un mal servicio a las personas. Otros casos basados en la realidad. Hace dos o tres navidades, en época de vacaciones, se podía ver a personal adscrito a algún centro de día como auxiliar, por ejemplo, conduciendo una furgoneta al centro integrado, o a personal contratado como psicólogos haciendo de cuidadores por falta de personal. Eso, señor Blanco, se mire por donde se mire, no es especialización. Y sigo con un último ejemplo. En equipos de atención a la dependencia, hay gente que, además de su trabajo cualificado, tiene que encargarse muchas veces de mantenimiento de las instalaciones, de limpieza o incluso de montar alguna que otra estantería cuando es necesario. Evidentemente, si se están dedicando a estas tareas, esos trabajadores de estas empresas, estas empresas con las que contrata el ayuntamiento, lógicamente no pueden atender a las personas convenientemente. Y quizá me va a decir usted que no existen demasiadas quejas, pero creemos que podrían existir, porque entre las personas que sufren estas deficiencias en el servicio, a nuestro grupo nos llegan unas cuantas. Pero es que ha de tenerse cuenta que, además, yo creo que lo hemos hablado en este pleno en varias ocasiones, en lo referente a la acción social, mucha gente está tan avergonzada, está tan atenazada por no recibir las ayudas que muchas veces no llega a poner la queja. No se trata de que haya que esperar a que la gente ponga la queja, sino de mejorar las situaciones que sabemos que existen. Otro caso concreto, además, ilustra también bien cómo funciona esta lógica de las privatizaciones, y es un ejemplo pequeño en otra área. Por ejemplo, la Fundación Municipal de Deportes, el año pasado, en la oferta de yoga, la empresa que lo llevaba era una empresa de Madrid, una empresa de Madrid que hubo problemas porque las trabajadoras no estaban cobrando. La gente fue a quejarse, porque estaban descontentos, además, con el servicio, fueron a participación ciudadana, y la contestación que se les dio allí es que era un problema de la contrata. Esto no puede ser. Como usted bien dice, aunque haya una empresa privada que lo esté gestionando, la titularidad es pública, y, por tanto, el ayuntamiento no puede lavarse las manos. Además, hay que recordar que hay sentencias judiciales en las cuales han mandado, o han puesto al ayuntamiento como responsable subsidiario porque las empresas no pagarán los sueldos. Pero es que, además, efectivamente, las externalizaciones o privatizaciones cambian la naturaleza de la actividad, por mucho que digan que no, señor Blanco. El servicio de interés general se convierte en negocio. Y pondré un ejemplo muy claro. Para un mismo puesto, por ejemplo, de trabajo en equipos de atención a la dependencia en la Diputación de Segovia y en el Ayuntamiento de Valladolid, para el mismo puesto, allí cobran el mismo sueldo por media jornada que aquí por jornada completa. La diferencia está en que allí el servicio sigue gestionado por lo público y aquí el servicio se ha externalizado. Y si tenemos en cuenta, por ejemplo, que la Junta de Castilla y León puede dar aproximadamente unos 2.100 euros a las entidades locales para que pague a sus trabajadores sociales y en Valladolid están cobrando 900 euros, ¿dónde se queda esa diferencia de sueldo? Pues está muy claro, en la empresa privada. Es decir, estas empresas, evidentemente, no acceden a contrataciones públicas por solidaridad, sino para lucrarse como es normal. Pero, como señalamos en el último punto de la moción, al que dice usted que no tiene sentido, nosotros creemos que sí. Se trata de dignidad laboral, de dignidad laboral de los trabajadores y trabajadoras que trabajan para lo público. Creemos que el problema no está solo en las empresas externas. Hay decenas de personas en el Ayuntamiento de Valladolid que desde hace muchos años no figuran en la relación de puestos de trabajo. Es decir, que trabajan, que eso no lo ha dicho usted, con contratos por obra y servicio, con la excusa de que dependen de programas, de subvenciones, y que no se sabe cuánto van a durar estos programas. Y ustedes dicen que no se les puede meter en esa RPT porque no son plantilla estructural. Pero no es de recibo desde nuestro punto de vista que se mantenga esa gente en esa situación de inestabilidad e incertidumbre durante tantos años. Hablamos, además de un porcentaje elevadísimo de trabajadores y trabajadoras del ámbito de la acción social. No contemplados en la RPT, estamos hablando del servicio de orientación y asesoramiento laboral, de la mayoría de la plantilla de los equipos de apoyo a familias, de personas que trabajan en temas de realojo, del personal del centro de atención al inmigrante. Tenemos, por ejemplo, educadores familiares que llevan desde el año 98 en esta casa con contratos por obra y servicio. Y esa es la realidad. Y hay que tener en cuenta que con la reforma de la Administración local, su reforma, esta reforma que está en Ciernes, el Ayuntamiento pierde competencias en materia social y se corre el riesgo de que ese personal vaya a la calle tras 15 años de servicio. Por ello, lo que le solicitamos es que se den garantías, se den seguridad sin que ello suponga además un mayor coste al Ayuntamiento. Termino esta segunda intervención. Con estas situaciones, pretendemos mostrar que el Ayuntamiento está propiciando el empleo precario y precarizando el empleo público. Quizá argumenten que supone ahorrar, pero desde luego, el concepto de ahorro desde lo público no puede ser a costa de derechos laborales ni de la calidad de los servicios. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sánchez, señor Herrero, señor Blanco. Muchas gracias, señor alcalde. Pues bien, ya salió la verdadera razón de esta moción y es la huelga de limpieza en el Ayuntamiento de Madrid. Poco les importan las condiciones laborales de las empresas, de los trabajadores, de las empresas que contratan con el Ayuntamiento de Valladolid. Es la huelga de limpieza en el Ayuntamiento de Madrid lo que motiva esta moción. Y, por cierto, señor Herrero, que le ha tradicionado el subconsciente, efectivamente, ha hablado de ideología. No, señor Herrero. Los concejales de este equipo de gobierno se rigen en su actuación por criterios puramente de gestión. Quienes actúan por criterios ideológicos es precisamente la izquierda con prejuicios ideológicos. Le ha traicionado el subconsciente. Y dice usted que cómo está el PP. Yo, por respeto, no voy a entrar a analizar cómo están los partidos representados por los grupos municipales en este pleno. Pero le dijo la sartén al cazo sepárate que me tiznas. Señora Sánchez, ha hablado de las contrataciones de este Ayuntamiento. Yo le garantizo que todas las contrataciones de este Ayuntamiento se hacen siguiendo los criterios de legalidad, con respeto escrupuloso a la legalidad vigente. Y si hay alguna contratación que no es así, pues le pido que nos lo haga llegar. Y ha hablado de empleo precario cuando precisamente este acuerdo de funcionarios y convenio colectivo del Ayuntamiento de Valladolid, que es el que por cierto cuenta con mayor apoyo social de toda la historia de este Ayuntamiento, precisamente vela por el empleo estable en el Ayuntamiento de Valladolid. Por eso vamos paulatinamente convirtiendo, reconvirtiendo los puestos de trabajo a tiempo parcial en puestos de trabajo a tiempo completo. Hable con alguna de las organizaciones sindicales que apoyaron este acuerdo y este convenio ya verá como le digo, como comprueba que tengo toda la razón. Empleo estable y de calidad en el Ayuntamiento de Valladolid y en esa línea seguiremos trabajando porque creemos en ella. Si tiene usted alguna noticia de quejas en relación con las condiciones laborales de los trabajadores de las empresas que contrata con el Ayuntamiento, háganosla llegar porque yo no tengo ahora mismo constancia de ninguna de ellas. Luego mal puede intervenir el Ayuntamiento cuando no tiene constancia de este tipo de quejas. El equipo de Gobierno desde siempre se viene preocupando por los trabajadores de las empresas con las que contrata. Aunque la principal preocupación de este equipo de Gobierno en esta materia, en materia laboral, es la creación de empleo. Esa es la primordial. Pero también las condiciones laborales de los trabajadores de las empresas con las que contrata. Son unos trabajadores que ya por el hecho de pertenecer a empresas que contratan con la Administración municipal, tienen sus condiciones notablemente mejoradas respecto de trabajadores de otras empresas. Para contratar con la Administración, las empresas deben acreditar su solvencia económica, financiera y técnica. Hay circunstancias que prohíben la contratación de determinadas empresas con la Administración municipal. Y es preciso que estas empresas estén al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social. Todos estos requisitos, que no son los únicos, garantizan la seriedad de las empresas que prestan sus servicios para la Administración y son una evidente garantía para sus trabajadores. Además, con carácter general, los pliegos de contratación municipal incorporan otros requisitos para las empresas contratistas que mejoran las garantías para sus empleados. Requisitos referidos a subcontratación, formación del personal, estabilidad en el empleo, vinculación laboral de trabajadores y empresa adjudicataria. Asimismo, el pago de salarios o cotizaciones a la Seguridad Social y retenciones de IRPF son obligaciones que tienen el carácter de esenciales a los efectos de ser causa de resolución de los contratos. Hemos ido incorporando estos requisitos porque nos importan mucho los trabajadores de nuestras obras y servicios y creo que estas garantías superan objetivamente a las de la mayoría de los trabajadores. Pero lo que ustedes nos piden es que vayamos más allá de donde nos piden ir, de donde podemos ir. El Ayuntamiento puede establecer cláusulas en la contratación para garantizar los derechos de los trabajadores de las empresas contratistas. Pero lo que no puede hacer es fijar normas laborales ni alterar la negociación colectiva reflejada en los correspondientes convenios suscritos entre trabajadores y empresas. Las empresas que prestan servicios en el Ayuntamiento de Valladolid están sujetas a convenios colectivos bien de empresa o de sector. Por todo ello, no podemos ni debemos aceptar su moción. Lo que sí debe tener el Ayuntamiento como objetivo es que las empresas contratistas cumplan la normativa que les sea exigible y singularmente la laboral. Y eso está garantizado por la acción de la autoridad laboral además de por la acción municipal en aquellos aspectos que puedan ser objeto de condiciones de la contratación. Y en ese empeño de mejora continua en la acción de la Administración municipal por contar con las herramientas y competencias adecuadas en relación con las condiciones de los trabajadores de nuestras empresas contratistas y buscando a la vez una mejora en la calidad de los servicios públicos que se ofrecen a los ciudadanos presentamos una enmienda de sustitución con un doble objetivo. Por una parte mejorar las condiciones de seguridad y salud laboral de los empleados de estas empresas a fin de garantizar que todos los trabajadores que realizan sus funciones dentro del ámbito municipal ya se trate de personal municipal o no tengan las mismas garantías de salud y seguridad laboral o de higiene industrial. Y por otra parte reforzar las cláusulas sociales incluidas en los pliegos de contratación a fin de mejorar las garantías de los trabajadores de las empresas contratistas municipales así como las condiciones en la prestación de los servicios al ciudadano. Por todo ello se propone al pleno la enmienda de sustitución que ha sido entregada a los dos grupos municipales. Muchas gracias. Muchas gracias señor Blanco para cerrar el debate señora Sánchez. Muchas gracias el señor Blanco dice que el motivo de traer a este pleno esta moción ha sido el servicio de limpieza de Madrid creo que he presentado yo la moción Izquierda Unida y no he hablado en ninguna de mis dos intervenciones de otra cosa que no fueran casos de Valladolid a los que por cierto usted no me ha contestado como siempre también el señor Herrero ha hecho referencia a la tasa de basuras a la gestión a si ustedes saben si los trabajadores de esa empresa han cobrado o no han cobrado algo que nosotros también les hemos remitido porque consideramos que había irregularidades que estaba cometiendo esa empresa y nos han mandado un informe diciendo que estaba todo correcto y que estaban al tanto de toda la situación y que todo estaba bien le volvemos a preguntar si sabe usted si los trabajadores que han repartido las liquidaciones de la tasa de basuras han cobrado o no han cobrado también usted ha dicho que perdón que que el ayuntamiento no puede ir más allá y que no puede influir en los convenios de las empresas con las que contrata pero sabe lo que puede hacer el ayuntamiento señor Blanco no contratar con empresas que tengan convenios precarios que maltraten a sus trabajadores que paguen una miseria a sus trabajadores y trabajadoras eso sí que lo puede hacer el ayuntamiento y eso es lo que pretende esta moción termino además este debate lamentando otra vez más que nos han entregado esa enmienda de sustitución a la que ha hecho usted referencia en dos segundos al final de su intervención cuando ya estábamos sentados en este pleno tenía nuestra moción desde hace muchos días no entendemos este proceder y por supuesto la vamos a votar en contra porque entendemos que se puede ir más allá que se puede hacer una guía para mejorar la dignidad laboral no sólo de los trabajadores de la casa sino también de los que están en las empresas que contratan con el ayuntamiento porque vuelvo a repetir que son trabajadores que en muchas ocasiones están trabajando en condiciones precarias la verdad es que su renuncia a controlar este aspecto creemos que está en absoluta coherencia con su abandono de lo público y es que la defensa de lo público no es una cuestión de preferencia ideológica como ha dicho usted es una cuestión de calidad y de derechos y en esas materias lo barato suele salir caro fíjense el punto al que hemos llegado por mencionar un último ejemplo especialmente grave como ustedes bien saben la valoración de la situación de dependencia de cada persona que tiene que percibir una ayuda o disfrutar de algún servicio ha de realizarse siempre por la administración pública es decir por un funcionario o por una funcionaria pero la saturación del personal municipal es tal que se están realizando valoraciones de dependencia por parte de personas que trabajan para empresas que gestionan servicios privatizados es increíble que hayamos llegado hasta aquí tratándose de una cuestión tan sensible como reconocer un derecho aprobando o no el acceso de las personas a ayudas y prestaciones y nos preguntamos que si el personal municipal está saturado en esta materia ya se lo hemos dicho en más ocasiones señor Blanco ¿por qué no pueden contratar a más personal público? pues se lo voy a decir yo porque a través de una empresa una persona hace las valoraciones pero en vez de cobrar un salario digno por trabajo como un trabajador social lo hace hace el mismo trabajo cobrando tan solo 900 euros y además en el tiempo que antes por ejemplo se hacían 60 valoraciones ahora se hacen el doble por tanto esta situación creemos que salta a la vista y resulta muy fácil de controlar por parte del ayuntamiento y también por parte de la Junta de Castilla y León pero eso implicaría como no tomar decisiones destinar más recursos a la acción social y ustedes está claro y a la vista del último borrador de presupuestos municipales tienen ustedes otras prioridades muchas gracias Muchas gracias señora Sánchez cerrado el debate y habiéndose presentado una moción conforme establece el reglamento se somete a votación en primer lugar la moción la enmienda presentada por el Grupo Popular votos a favor de la enmienda votos en contra se aprueba la enmienda con 17 votos a favor y 12 en contra con lo cual decae la iniciativa del Grupo de Izquierda Unida ¡Gracias!